Un agradecimiento muy especial para todos los padres de familia que creyeron en ustedes y por el gran esfuerzo que hicieron para que el día de hoy terminaran su bachillerato. No me queda más que desearles un gran futuro, una futuro, perdón, en la nueva etapa que iniciarán en la licenciatura para llegar a realizarse como grandes profesionistas. Los abrazo con gran cariño y que este no sea un adiós, sino un hasta siempre. Gracias por ser parte de nuestras vidas. El camino aún es largo. Queremos verles mañana como profesionistas y recuerden que a donde quiera que vayan deben poner en alto el nombre de la Universidad Autónoma de Zacatecas. No olviden las palabras de Pablo Parra con el himno de nuestra institución. Un reo de juventud bajo tus alas se forma con un grito de literario. Soy pueblo, canto, tierra, urbe, palanca. Por siempre sí seré universitario. Porque todo aquel que pasa por las aulas de la universidad es por siempre universitario, orgullosamente, guas. Porque la educación los hará más buenos y dignos, más responsables y libres, más sensibles y generosos. Y yo les deseo que vivan así, con la plenitud de la belleza, con el optimismo de la voluntad, con la alegría del corazón y con la lucidez de la inteligencia. Por último, deseo comentar que este evento es un merecido reconocimiento a los hoy egresados, ya que ustedes son la apuesta por el futuro de nuestros Zacatecas y nuestra universidad. Felicidades y que sigan cosechando éxitos. Y recuerden, por siempre universitarios, orgullosamente, guas. Felicidades y que sigan cosechando éxitos.